Hola, mi nombre es Daniel y estoy de la organización de la Turismo World. Aquí tengo el nuevo Ms. Turismo World. ¿Cómo se siente de ser el nuevo Ms. Turismo World? Estoy muy feliz de ser Ms. Turismo World. Estoy muy feliz y muy agradecida con la gente que me apoyó, que estuvo en mi proceso de preparación. Quiero felicitar también a mis compañeras, a las ganadoras, a las que no, porque en este proceso nos conocimos, nos hicimos muy amigas y yo sé que el triunfo de ellas es el triunfo de todas y mi triunfo también es el triunfo de ellas. Gracias y bien. Estoy muy feliz de ser Ms. Turismo World. No lo puedo creer. Qué triunfo tan hermoso para mi país.